Hola chicos, aquí estamos otra vez otro día, más un nuevo vídeo en el día de hoy Vamos a ver un vídeo que, resultando de la música que hemos visto, nos habéis pasado Así que, vamos a ver a el cantante más famoso de cada estado de México Espectacular, ya en la miniatura aparecen un chingo Sinaloa, Jalisco, Ciudad de México y Nuevo León, vamos a ver quién va apareciendo Ajá, pero de cada estado Ajá, entonces por qué solo ponen cuatro Igual hay más partes Ah, sí que deja tu like para la segunda parte ¿Hay más partes? No sé, pero como aquí puso cuatro Uno por cada estado, no, les digo yo que enseñará los 32 de cada estado, digo yo, ¿no? Pues a ver Vamos a verlo chicos, está interesante el vídeo, ya sabéis que nos gusta mucho, pues, descubrir más música, descubrir cosas Tenemos el canal secundario en donde reaccionamos a canciones en específico, lo tenéis todos en la descripción Ya hemos reaccionado a... Juan Gabriel, esta... Grupo Marrano Calibre 50 Y atentos porque esta semana que viene... ¿Una más, no? ¿No eran cuatro? Sí, esta semana que viene se sube Me gusta tu vieja Que muchos nos habéis pedido esa canción, así que por ahí estará Chéquenlo, suscríbanse, fíben las notificaciones para ofreérselo y obviamente... ¿Pero cuál era la otra que subimos? ¿Es esa? No, la que subimos Solo subimos tres ¿Cuatro? ¿No? ¿Tres? Calibre 50 Grupo Marrano Juan Gabriel Y Juan Gabriel No se va No se va No se va, qué buena música Bueno chicos, ahora sí, vamos con el vídeo, el cantante más famoso de cada estado de México Sin más dilación Dentro vídeo Dentro vídeo Culanito, perdón Culanito ¿Alguna vez se han preguntado en qué ciudad mexicana nacen las grandes estrellas del país? ¿Será que todos nacen en la ciudad de México? ¿O son del estado de Jalisco? ¿O de Nuevo León? ¿O acaso de Sinaloa? Les sorprenderá saber que el talento mexicano no es exclusivo de ninguna ciudad o región Cada estado ha sido el lugar de nacimiento de al menos un cantante famoso que representa al país en el mundo Yo soy Adrián Fulanito y en este vídeo haremos un viaje musical por México para encontrar al cantante o grupo más famoso de cada estado Vamos a conocerlo Pinta bien el vídeo Vámonos Aguascalientes ¿Se llama la canción o es de Aguascalientes? Reyk es de Baja California No lo sabía Yo tampoco ¿De dónde creías que era? La verdad nunca me he parado a pensar de qué estado era Reyk Ni cualquier otro cantante Bueno, sí, Vicente Fernández sabía que era de Jalisco Pues porque pasabas por su rancho Vaya rancho Vaya rancho De hecho, él estaba enfermo allí Él estaba enfermo allí Cuando pasamos Chirapas ¿Por qué no te marchaste cuando no eras tan indispensable? Qué cosa más bonita Cuando la luz del cielo Qué voz tenía A ver si hay alguno de Yucatán Esa canción la conocía A la madre esa canción Sonó muchísimo en España, ¿verdad? Sonó muchísimo en España, ¿verdad? Ajá Y creo que todavía sonó sonando Sí, sigue sonando A la madre No sabía que era mexicana Me está pasando eso en todos los vídeos Pero qué buen talento hay aquí No manches, qué heavy No quede huella, que no hay que no Que no quede huella ¡Epa! ¡Electricidad! Estado de México De Toluca la Bella O de otros sitios ¡Buenas Guadalas! ¡Buenas Guadalas! ¡Buenas Guadalas! ¡Qué hermoso! ¡Buenas Guadalas! Uno de las estadas más bonitas que vos visitas ¡Buenas Guadalas! ¡Buenas Guadalas! ¡Buenas Guadalas! Eso también suena mucho ¡Tú me cambiaste en la vida! ¡Hazte que llegaste a mí! ¡Y volver, volver! ¡A la madre la voz de Vicente! ¡Y volver! ¡Se ponen los pelos chinos! ¡A tus brazos otra vez! ¡Qué locura! ¿Se ponen los pelos chinos? Sí, porque se me paran y se me tuercan Es la piel de gallina, ¿no? Sí, la piel de ganilla De ganí De ganilla Se me ponen los pelos chinos Sí, porque se paran y se rizan ¡Bicho acá! ¡Juan Gabriela! ¡Buenas Guadalas! ¡Buenas Guadalas! ¡Buenas Guadalas! ¡Buenas Guadalas! ¡Voy a traer el velo suelto! ¡Gloria Trevi! ¡A la madre! Mi madre escuchaba mucho Gloria Trevi A la madre de esta canción también Me suena de una serie también Estoy en Roma Sonora Tiene que salir de Yucatán Sí, sí va a salir Según Tlaxcala ¿Ya vieron como sí existe? Salen buenos artistas de Tlaxcala ¿Ya vieron? Pobre Tlaxcala Te voy a seguir para demostrar que existe Me pasó con Aguascalientes Nadie lo recomendaba Aguascalientes Nos pareció increíble Realmente está hermoso Tlaxcala la gente que fue Que es bonito Así que pues todo bien Con la escala Ahí pronto estaremos seguros Ojalá pronto Por favor pasaporte Así que rápido Con el apagón ¿Qué cosa sucede? ¿Qué cosa sucede? ¿Yucatán? ¿Era el señor que habíamos dicho? Sí, pero ya está viejo Si era amor Sí, ¿no? Que me parece que tenía un buen amor Tlaxcala la gente que fue Donde quiera que te encuentres Espero que tú Al escucharla que acuerdes de mí Como me acuerdo de ti Si les gustó este video Les va a encantar el de canciones mexicanas Más escuchadas en el mundo O el del éxito de Juan Gabriel en Japón O el de Luis Miguel en Italia O el de Thalía en Filipinas O el de mexicanos triunfando En programas de talentos extranjeros Y muchos, muchos otros Fulanenses, si son mexicanos Cuéntenme cuál es el cantante Que representa su estado Y si son extranjeros Díganme cuál es el estado en el que nació Su cantante mexicano favorito Me gustó ¿Ya conocen ese estado? ¿Les gustaría visitarlo? Me gustaría visitarlo No voy a superar la voz de la mujer de Oaxaca O sea, tiene una voz impresionante Aquí, mira Parece que como la llorona Parece como flamenco también Podría ser flamenco O sea, podría cantar flamenco esta mujer perfectamente Está increíble Tiene voz de ventana Sí, como así fuerte Desgarradora Pero tiene una voz De verdad Bendito, ¿eh? Bendita mujer Nunca la había escuchado Pero pronto la voy a escuchar Espectacular, la verdad Chicos, me ha gustado mucho el vídeo Y la verdad que Este hombre es maravilloso Fulanito Hermoso, me encanta Hermoso, me encanta Sigan todo su canal Vale muchísimo la pena La verdad, es espectacular Y sus redes que seguramente las tenga en la descripción Exacto, por favor Vayan a seguirlo Sí, ahí tiene Ahí tiene Hay que ver Juan Gabriel en Japón No mames Juan Gabriel en Japón Me llama mucho la atención Salían Filipinas Además, como que Japón O sea, los japoneses siempre tienen como todo más cerrado, ¿verdad? No, y ya viéramos un vídeo de japoneses Ah, no es en Corea, ¿verdad? De extranjeros cantando música mexicana Y había en Japón Ah, huevo Y que eran como mariachis Y eran japonesitas Y era súper guay Pues sí, al final llamamos la atención una persona que no habla ni el mismo idioma Y aparte no es el inglés y el español No es el japonés y el español Cantar algo así Y una cultura tan diferente Que llegue hasta allá Y que canten así Pues es sorprendente La verdad, tenéis el vídeo en el canal Qué chido Y Filipinas también O sea, Filipinas Es lo mismo ¿Y Filipino qué habla? Filipino Ya, pero Pero Filipino y inglés, ¿no? ¿Inglés? Bueno, sí, inglés se habla al final en todo el mundo Espectacular Chicos, me encantó el vídeo Dejen su like, su comentario Por favor Déjennos canciones en los comentarios Para poder Ver en el canal secundario Reaccionarlas en el canal secundario Vamos a estar activos por allá Así que por favor Suscríbanse Activen campanita y todo eso Me encantó el vídeo Dejen más recomendaciones también por aquí Por Instagram Por correo Por donde quieran Y nosotros las vemos aquí con ustedes Claro que sí Pronto, pronto También se vendrán Nuevos vlogs Porque mucha gente nos está diciendo Oye, ¿por qué solo hacen reacciones? Y luego cuando hacemos vlogs Solo dicen Oye, ¿por qué hacen solo vlogs? Entonces tranquilos Vamos a estar variando Hay contenido para todos Así que nada Un beso enorme chicos Os queremos Y nos vemos En el próximo vídeo Guapos Me llamo ahora todas horas Hola Me dice que no que ¿Verdad?